Jamás imaginé que después de tanto tiempo Hoy te vi con tu vestido blanco tan hermosa al caminar Estabas tan distinta, elegante y al pasar No quise molestarte, tuve miedo al hablar Hoy te vi, después de tanto tiempo que ha pasado Hoy te vi y quise preguntarte si aún te acordarás De mí, porque yo no he dejado de pensar jamás en ti Hoy te vi y ya perdí la cuenta de los años que pedí Que soy arrepentido por las veces que mentí Y ahora tengo vergüenza Hoy te vi y supe que en mi vida fuiste toda mi pasión Si hubo otra en mi cama nunca fue mejor que vos Los huesos se fingían, nunca fueron de amor Hoy te vi Amigo Kiki Luna Hoy te vi y ya perdí la cuenta de los años que pedí Hoy te vi y ya perdí la cuenta de los años que pedí Hoy te vi y ya perdí la cuenta de los años que pedí Y ahora tengo vergüenza Hoy te vi Y supe que en mi vida fuiste toda mi pasión Si hubo otra en mi cama nunca fue mejor que vos Los besos se fingían, nunca fueron de amor Hoy te vi Si hubo otra en mi cama nunca fue mejor que vos Los besos se fingían, nunca fueron de amor Por fin te vi Si hubo otra en mi cama nunca fue mejor que vos